Bueno, la verdad es que a mí y a mi esposo se nos hizo un proyecto moderno, muy innovador. Nos llamó muchísimo la atención la ubicación. El funcionamiento que acabamos de ver de cada uno de los detalles, baño, cocina, están muy, muy bonitos. En verdad es que estamos muy satisfechos con la atención de todos. La verdad, el personal muy amable, las respuestas inmediatas, todos son muy amables. Muchas gracias. Les invito a la gente a que conozca el proyecto, que se hospeden, la verdad, búsquenlo en el internet. Está muy bonito, con ideas muy modernas y se la van a pasar muy bien. Aparte de que está en una zona padrísima ubicada en el corazón de Tulum. Ya saben, aquí el Caribe es riquísimo. Así es de que visiten la página y conozcan estas unidades, que de verdad están muy padres. Y además, aquí va a estar el primer drone para humanos, ¿no? ¿Qué más quieren? O sea, imagínense qué padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!